La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga En la disco me encontraba, capté su presencia a su llegada Una mami linda que me impactaba, y su hilo dental me idiotizaba Seguro que si, la mire perversamente y la seguí Mirarla por detrás yo iba feliz, y ese hilo dental no me dejaba mentir Dos o tres veces le coqueteé, pero en todos mis intentos yo fracasé Más un MC, jamás se deja vencer, así que me acerqué a ella y le dije La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga Ahora si, me gustas tú, me gustas tú y tú, oh sexy también tú Let me show you what I got for you, solo dale suavecito Un poquito más lentito, que se ponga calientito Al estilo Yang Jin Zu, más potente que el Kung Fu Más gritón que el Yabba Dabajú, Big Flow, Fai Ticahu La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga Gotta get my roll on, and I gotta fight me a hoe The type of hoe, we flow like the bone I'm pretty sexy mommy with a thump, 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 you know Like the hoe that calls my phone, don't let me know She likes my style, she loves my songs Hey my boy's really done her own Pussy rappers, you don't know Los de la disco tirando, sonando y tronando Las nenas moviendo y gozando El lirical Big Flow improvisando Rapperik viene liquidando La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga La disco esta que detona, la gente se emociona Que no pare, se me activa, que en la noche siga Yeah, Big Flow, Rapperik It's how we do en Playa del Carmen